Muy buenos días, los saludo a Leonardo Mocas, Product Manager en MacroTIC. En esta oportunidad le presentamos al ingeniero Mario López, ingeniero de Tepelin, en el área de servicio al cliente y de ventas corporativas. En esta oportunidad también nos acompaña a mi compañero Leonardo Santoyo, el Product Manager de Tepelin en MacroTIC, el cual también nos estará apoyando en toda la presentación. Mario, muy buenos días, ¿cómo has estado? Hola Leonardo, buenos días, muchas gracias. Sí, todo muy bien, sí, bien. Ah, bueno Mario. Bueno, entonces no siendo más, te dejo con los asistentes y muchísimas gracias por todo lo que nos vas a compartir. Ok, listo, gracias Leonardo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Mario López, yo soy Ejecutivo de Ventas Corporativas de Tepelin. Hoy vamos a desarrollar el siguiente webinar, la siguiente presentación, pues a través de uno de nuestros distribuidores, MacroTIC, que realizó la convocatoria. En esencia, ahí vamos a conocer el tema de los switches que tenemos en Tepelin, la línea administrable, los switches POE como tal y la solución de fibra óptica. Bueno, digamos, antes de iniciar, la mecánica va a ser la siguiente, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer a través de la sección de preguntas de la herramienta o en el chat. Y pues vamos a resolver dudas que tengan, pues ustedes los clientes, ¿no? Para el tema de cotización y precios, se pueden remitir directamente a MacroTIC, específicamente a Leonardo Santoyo, que es el gerente de producto de Tepelin en MacroTIC. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Digamos, vamos a ser un poquito diferente de la presentación, vamos a mostrar algunos equipos nuevos y características que tenemos en este tema. Bueno, un poco acerca de Tepelin, algo muy rápido, digamos, para ambientarlos un poco con la marca. Nosotros somos muy fuertes y ampliamente conocidos por todo el tema de routers y línea Wi-Fi para hogar, ¿verdad? Entonces, somos número uno en cantidad de equipos entregados, ¿sí? Estamos hablando de equipos como Access Point, routers, repetidores inalámbricos, Powerline, todo el tema de hogar y pequeña oficina. Así es lo que ha dado el posicionamiento de la marca como tal. Beneficios que podemos entregar a nuestros clientes. Tenemos el respaldo local. Tepelin como tal tiene oficinas aquí en Colombia, ¿sí? Que les brinda, pues, el respaldo de la marca. Destacamos también la línea de call center técnico que tenemos. Atención al usuario final directamente para dudas o trámites de garantía, ¿sí? Y opera de lunes a viernes en horario continuo de 8 y media a 5 y media, pues, está la línea disponible para que técnicos los puedan apoyar. Y también manejamos un tema de, obviamente, pues, la garantía directamente con call center y un programa para, pues, para desarrollo también de canales corporativos. ¿Listo? Bueno, en esencia, un poquito más acerca de nuestras instalaciones. Bueno, digamos, contamos con bodega como tal, pues, lo que garantiza, pues, tener en Colombia inventario de los modelos que ustedes puedan requerir, ¿sí? Como les mencionaba, también, pues, allí mismo operan nuestras oficinas. Ya les mencioné un poco, el área de garantías permite, pues, también agilizar todo el tema de cambio de equipo cuando amerite. Aunque normalmente, pues, no es muy común realizar el tema de las garantías porque, pues, los equipos, digamos, tienen muy buena calidad, ¿sí? Entonces, es importante que conozcan que tienen el respaldo de la marca como tal y, pues, puedes también darles ese plus a ustedes como clientes. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar, entonces, con el tema de fibra óptica. Esta primera parte es bastante interesante porque, pues, la verdad, las ventas han crecido en esta línea de conversores de medios, ¿sí? Vamos a conocer un poquito acerca de los media converters o conversores de medio. Para las personas que, de pronto, no conozcan estos equipos, estos equipos lo que te permiten es hacer un cambio de UTP a fibra o de fibra a UTP, ¿sí? Es bidireccional, van a ambas direcciones. ¿Qué es lo interesante y, digamos, por qué se ha venido vendiendo bastante este equipo? Es por el tema de que, pues, a un bajo costo usted puede tener una conexión de fibra óptica de un punto a otro, ¿sí? De punto a punto. Manejamos varios modelos. A continuación los vamos a ver. Pero aquí, digamos, en este slide es interesante porque les mostramos dos escenarios reales donde se pueden usar este tipo de equipos, ¿sí? El primero, el de arriba, es, por ejemplo, en soluciones de CCTV o de videovigilancia que, pues, ahora se están implementando mucho. Podemos llegar por fibra óptica hasta punto de cámara en poste, por ejemplo, ¿sí? A través de los conversores de medios. Es decir, tengo un media converter del lado de la central de monitoreo y tengo otro en gabinete donde está la cámara, ¿sí? Entonces, la conexión puede ser por fibra óptica hasta de 20 kilómetros, ¿sí? Y, pues, el conversor de medios lo que hace es convertir de UTP a fibra, perdón, de fibra a UTP para conectar la cámara. Y la comunicación es bidireccional, ¿listo? Otro escenario también interesante donde se aplica este tipo de conversores de medios es, por ejemplo, es bastante común este escenario. Y ustedes, digamos, si son integradores o, bueno, o desarrollan proyectos de redes, se deben, digamos, encontrar muchas veces que tienen switches, ¿sí? Ya el cliente tiene montados switches, pero que los switches o no tienen puertos de fibra disponibles o el switch como tal no tiene puerto de fibra. Pero el cliente necesita hacer una conexión de fibra óptica entre switches, ¿sí? Sin tener los puertos. ¿Cuál es la solución? La solución son los conversores de medio, porque usted coloca un conversor en cada extremo y, pues, ya se puede hacer la conexión de fibra entre ellos. Y el conversor, pues, se va a conectar al switch a través de un puerto RJ45, ¿listo? Esto aplica muy bien, por ejemplo, un entorno, digamos, de un colegio que quiera unir, por ejemplo, bachillerato con primaria. Y, pues, se puede hacer a través de dos conversores, hacer la conexión de fibra de punto a punto, ¿sí? Aunque hay varios modelos, en el slide que les estoy mostrando, en esencia, aplican dos. Aquí, por ejemplo, está el MC111 y MC112. Vienen a ser dos conversores que manejan un solo hilo de fibra para transmisión bidireccional a través de un solo hilo en fibra monomodo. Es decir, monomodo hasta de 20 kilómetros, ¿sí? Y, por ejemplo, para soluciones en cascada en un edificio de menos distancia, se puede usar con fibra, pues, más convencional como la multimodo, hasta de 500 metros de distancia, ¿sí? Entonces, va a depender de lo que usted necesite hacer el modelo adecuado, ¿sí? Entonces, tipo de fibra y distancia que vayan a manejar. Algo interesante también, los tipos de conector de los conversores es tipo SC, ¿sí? Ese es el tipo de conexión de fibra que va a recibir directamente la fibra, el conversor. Si tienen alguna duda, la pueden hacer en el chat o, bueno, en la parte de preguntas. Y, pues, también vamos a resolver ese tema. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a conocer todos los modelos que tiene TP-Link en conversores de medios, ¿sí? Esto es importante para que ustedes sepan cuál, pues, aplicar en su solución. Bien, en esencia tenemos dos líneas, digamos, importantes. La primera es la línea de fase Ethernet, o sea, de velocidad de 10 o 100 megabits por segundo, ¿sí? Y hay otra línea, que es la línea con puertos a giga, la velocidad de conexión es a un giga, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con los de fase Ethernet, ¿sí? A su vez, de la línea 10-100 se dividen en dos tipos. Hay conversores de medios multimodo o conversores de medio monomodo, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que es importante cuando usted va a hacer una conexión de fibra de un punto a otro. Primero debe preguntarse, ¿qué tipo de fibra va a usar, no? Ustedes saben que convencionalmente en el mercado se encuentra dos tipos de fibra, o multimodo o monomodo, ¿sí? Allí el mensaje que ustedes deben tener en cuenta es que la fibra multimodo es para menos distancia y la fibra monomodo es la que te permite ya conexiones de varios kilómetros, ¿sí? De gran distancia, ¿sí? Normalmente, como les decía, en un cableado estructurado entre edificios se usa normalmente multimodo, ¿sí? Que, pues, digamos, en nuestros conversores de medio logramos una distancia máxima de 500 metros. Pero ustedes pueden preguntar, bueno, yo necesito hacer una conexión a uno o dos kilómetros. Pues sí se puede hacer, pero ya sería con fibra monomodo que logramos con nuestros conversores distancias hasta de 20 kilómetros, ¿listo? Entonces, estos son los, los dos tipos de conversores que manejamos. Ahora bien, digamos, algo que es importante conocer es el tema de la nomenclatura. Todos estos modelos de conversores se llaman MC. MC, ¿sí? De una vez identificamos que se refiere a un conversor de medios, ¿listo? Bueno, entonces, en los conversores de medio de 10-100, ¿qué tenemos? Para fibra multimodo de corta distancia está el MC-100 CM, por ejemplo, para conexiones a 10-100 a 500 metros, ¿sí? También tenemos para fibra monomodo, ¿sí? Que se puede manejar hasta de 20 kilómetros, como el MC-110 S, por ejemplo. Y el modelo que hablábamos hace un momento, que es a un solo hilo, ¿sí? Que debe comprarse la pareja, sería el MC-111 en un extremo y en el otro el MC-112, ¿listo? Ojo, estos son los únicos que se compran, digamos, por pareja. Es decir, si usted va a manejar fibra a un hilo, pues coloca un MC-111 en un extremo y el 112 en el otro. Pero, por ejemplo, si usted va a manejar fibra a dos hilos, ¿sí? Multimodo, compra dos unidades del MC-100 CM, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta. Siempre se vende, por ejemplo, dos unidades del MC-100 CM, dos unidades del MC-110. Pero, cuando lo voy a hacer a un hilo, sí se necesita un MC-111 en un extremo y un MC-112 en el otro. ¿Listo? Esto es hablando de puertos a 10-100. Es decir, el puerto RJ-45, por donde se va a conectar, va a ser a 10-100. No es allí, ¿sí? Pero, tenemos otra línea de conversores de medio, que estos conversores sí manejan velocidad a giga. El puerto como tal funciona solo a giga. Eso es importante tener en cuenta. Tenemos también modelo para fibra óptica multimodo, ¿sí? Como el MC-200 CM y también para monomodo hasta de 20 kilómetros con el 210, ¿sí? Importante tener en cuenta, todos estos conversores de medio, el conector es SC, el conector de fibra, o sea, es decir, el conversor recibe directamente en su puerto de fibra, ¿sí? Dos hilos SC, ¿listo? Con tipo de conector SC. Bien. E importante también que tengan en cuenta, en la línea de los conversores de giga, el puerto como tal, el puerto de red RJ-45 funciona a giga. Ojo, no funciona a 10-100, solo a giga. Es decir, debe conectarse a él una cámara, un switch o cualquier equipo que maneje la velocidad a giga, ¿sí? Para que, pues, se pueda dar la conexión. ¿Listo? Bueno, aparte de los conversores de medios, tenemos también aquí un chasis, ¿sí? Digamos, este es un equipo que iría en gabinete, que tiene 14 slots o espacios para organizar los conversores. Digamos, este chasis aplica cuando usted instala demasiados media converters, por ejemplo, en un proyecto de cámaras, y necesita como organizarlos mejor en un rack para que no queden, digamos, allí desorganizados. Entonces, te permite manejar hasta 14 unidades de conversores de medios y, pues, tiene una fuente de poder interna para energizar todos. ¿Listo? Esa sería la alternativa si usted quiere, pues, manejar en rack los conversores de medio. Bien. Por último, un modelo que no les he mencionado, que vamos a ver a continuación, es el MC220L. Es un modelo un poco diferente, porque él, a diferencia de los demás, sí necesita un equipo adicional, un transciber, para recibir la fibra óptica, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un poquito acerca de este modelo. Aquí está, es el MC220L, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, se va a combinar con diferentes transcibers de acuerdo a lo que yo como usuario, pues, necesite. Entonces, si necesito hacer una colección multimodo a 500 metros, pues, coloco el MC220L y le adiciono un transciber que sería el 311LM. Ahora, si quiero hacer la conexión hasta 10 kilómetros, le adiciono no el 311LM, sino el 311LS. Aquí viene, digamos, la ranura para colocar el transciber. Y bien, si necesito hacer una conexión WDM, un solo hilo, ¿sí? Monomodo, pues, conectamos el 321A en un lado y el 321B al otro, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es importante tener en cuenta? Ya con este media converter MC220L, ya la conexión es a giga y el tipo de conector de fibra es LC, que es más estándar, ¿sí? Entonces, esa sería la alternativa en TP-Link cuando se necesita hacer una conexión con fibra LC, pues, usar el MC220L. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué existe este modelo? Por ejemplo, es también un poco pensando en la versatilidad, es decir, si tienes solos conversores, puedes manejar simplemente cambiando los transcibers, pues, puedes pasar, digamos, de usar multimodo a usar monomodo y lograr mucha más distancia, ¿sí? O manejar un solo hilo de fibra también, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, existe este modelo que es el MC220L. ¿Cuál es el mensaje? Cuando compren el 220L siempre debe ir acompañado de un transciber, ¿no? Eso es que deben tenerlo en cuenta, ¿sí? Y solo con este modelo, con el MC220L. Con los otros, no. Con el 200, el 100, bueno, el resto de modelos va a recibir directamente la fibra óptica, los hilos de fibra. No necesita transciber, el único que necesita transciber es el MC220L. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. La pueden hacer en el chat. No sé si Leonardo me puede colaborar mirando las preguntas. Creo que no tengo visualización sobre ello para que, pues, si hay alguna pregunta de algún cliente, pues, resolver dudas. ¿Listo? Porque, pues... Bueno, Mario, acá estoy pendiente y en el momento no hay preguntas. Pero tan pronto la hayas, te levanto la mano para comentarte, ¿ok? Ok, listo. Listo. Gracias, Leonardo. Bueno, sí, sobre todo este tema de los conversores es interesante porque Macrotix, pues, lo está moviendo muy bien. Sobre todo este modelo, les menciono cuál es este, el MC111 y el 112, ¿no? Son transcibers, perdón, son conversores de medio a través de un solo hilo de fibra hasta de 20 kilómetros. ¿Listo? Optimiza, pues, la fibra óptica por un solo hilo de fibra, transmite y recibe. ¿Ok? Mario, aquí ya hay dos preguntas. Sí. Bueno, costo-beneficio respecto a un OLT. Bueno, un OLT es totalmente distinto. Este tema de conversores, ¿no? Listo, les comento un poco. ¿Qué pasa? Este tema de los conversores de medios, digamos, está muy orientado a soluciones puntuales punto a punto. Es decir, estoy uniendo un punto A con un punto B, ¿sí? Por ejemplo, si tengo, no sé, 20 cámaras, por cada cámara tengo que haber una transmisión punto a punto cada cámara contra la central de monitoreo, ¿sí? Entonces, es un esquema muy punto a punto, ¿sí? Ahora, cuando tú me hablas del tema de ONTs, pues, que es con la tecnología JIPON, que es otra tecnología que va sobre fibra, esa sí es una tecnología diferente. Es una tecnología en punto-multipunto, ¿sí? Hace difusión, hace múlticas, donde hay un equipo principal, que es la OLT, y hay muchos equipos, digamos, clientes, que son las ONTs o el equipo suscriptor, ¿no? Es, digamos, un concepto diferente, ¿sí? El tema de JIPON se hace más para el tema de difusión, ¿sí? Como puede ser difusión de internet, por ejemplo, ¿sí? Acá, digamos, es muy puntual. Entonces, ¿cuáles serían como las diferencias? El tema de los conversores de medio es algo muy puntual y se usa, como les digo, para sencillamente unir dos puntos en fibra. Ya lo que es JIPON ya es para soluciones de fibra mucho más grandes, donde desde uno principal puede, digamos, ramificarse hacia muchos clientes, ¿sí? Esa sería como la principal diferencia, ¿listo? Bueno, temas, digamos, interesantes en los conversores de medios, el precio, ¿no? Es una solución muy económica. Un poquito de alguna limitante que pueda tener de pronto es que no hay gestión, digamos, los equipos tú no puedes entrar a administrarlos. Simplemente, pues, tienen sus conexiones, te dan conexión y nada más, ¿sí? Entonces, ahí es donde Tepelin también tiene la otra opción, que son los switches con puertos de fibra, que es obviamente con un switch, pues, tú ya tienes toda la administración, puedes ver puertos y demás. Y, pues, pero obviamente, pues, el costo es un poco mayor en cuanto así lo comparas con los conversores, aunque igual, pues, manejamos muy buenos precios en switches, ¿listo? Ok. Mario, ¿qué tipo de fuente traen los media convert? Preguntan por acá también. Ah, ok. Listo. Bueno, los conversores de medio vienen, todos vienen con su adaptador de corriente, ¿sí? Normalmente es, pues, es estándar de 5 voltios suele ser. Si quieren, revisemos aquí, miren. También aquí me sirve para mostrarles cualquier detalle técnico. Ustedes pueden revisarlo en nuestra página, que es tepelin.com.co. Miremos un media converter, por ejemplo, el MC111, que es el más, que más, 111 y 112. Aquí está la información del dispositivo, ¿sí? Aquí, mira, por ejemplo, aquí está, que les mencionaba que es un solo hilo de fibra, ¿sí? Y en la parte de atrás, pues, viene el tema de la conexión a energía. En la parte de especificaciones te va a mostrar también cuánto maneja de consumo. Por ejemplo, este equipo consume 2.5 vatios, ¿sí? Y viene, pues, con su adaptador de corriente estándar de 5 voltios, ¿ok? Claro, Mario, ¿y ese Deep Switch que tenía en ese equipo, para qué es? Ah, ok. Él tiene, digamos, él tiene, mostrémoslo aquí, porque aquí en la imagen se ve. Es, digamos, para colocarle el tipo de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, mira, este equipo, ¿sí? Que estamos viendo aquí, que es el MC111-CS, es un media converter que maneja velocidades 10 y 100, ¿sí? Megabits, ¿ok? Tú con el Deep Switch, con este switchcito de acá, puedes, digamos, forzar para que el switch te maneje solo velocidad a 100 megabits, o para que lo maneje automático, o lo puedes forzar a que solo te maneje a 10 megas, ¿sí? Digamos, como para regular la velocidad. Normalmente, pues, se deja automático y que negocie, pues, con el dispositivo que se vaya a conectar, ¿listo? Es para eso que se utiliza el Deep Switch, ¿listo? Dale. No sé si tenga más preguntas, Leonardo, o podemos continuar. Continuemos, Mario. Listo, ok. Cualquier otra pregunta, ¿sí? Sí, sí, ok, gracias. Bien, entonces, ya conocimos un poco acerca de los conversores de medios. Ahora vamos a ver una alternativa, digamos, un poco más avanzada en administración, que son los switches de fibra. Ya vamos a ver en adelante los equipos de, digamos, más modelos que tenemos, pero quiero introducirles acá el switch de TP-Link que más puertos de fibra tiene. Este equipo es interesante porque, digamos, en este webinar estamos haciendo el lanzamiento. Es un equipo que está disponible en Colombia desde aproximadamente dos semanas, ¿sí? Es un nuevo modelo que tiene TP-Link en cuanto a switches con puertos de fibra. El modelo es este, es el T2600G28SQ. ¿Qué tiene de novedoso este switch? Este switch como tal ya viene con 24 puertos de fibra óptica, ¿sí? Y viene con 4 puertos de cobre y viene con otros 4 puertos de fibra, pero a 10 GB, ¿sí? Viene con 24 puertos de fibra a 10,000. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente nosotros no teníamos un switch tan grande con tantos puertos de fibra, solo llegábamos hasta 12. Ahora ya tenemos este modelo que es de 24 puertos, ¿sí? Entonces, es interesante porque si ustedes son instaladores, integradores en redes, pues pueden usar este switch como tal, como un switch core, ¿no? Como un switch principal de una red mediana, donde tengas switches de acceso. Digamos, por ejemplo, switches de 24 puertos como tal, con puertos de fibra y todos hacen una estrella hacia el principal, ¿sí? Hacia este switch de fibra, ¿sí? Entonces, puede ser como un concentrador de las conexiones de fibra que tengas en tu red. Entonces, es interesante porque ya este switch es capa 2+, tiene todo de gestión por web, por comandos, muchas más funciones y tiene 24 puertos de fibra. Entonces, cuando ustedes necesiten un switch con varios puertos de fibra, pues ya TP-Link lo tiene, ¿listo? Aquí en esta parte de los switches me sirve para mostrarles también el tema de los transcibers. Entonces, como se dan cuenta, digamos, el switch viene con su slot o su espacio, donde debe ir un transciber, que es uno de estos dispositivos, ¿sí? El transciber, pues te hace la conversión de señales de luz ópticas a eléctricas, ¿sí? Para que el switch las entienda. Ahora, ¿por qué no viene, digamos, suelen preguntar los clientes, por qué el switch no viene con el transciber incluido? La respuesta es que el transciber, el modelo, pues va a depender de lo que el cliente necesite. Es decir, si el cliente va a hacer una conexión corta entre switches de 500 metros, pues coloca el switch, el transciber, perdón, multimodo, ¿sí? Y si va a hacer conexión, por ejemplo, de 2, 3, 4 kilómetros entre switches, pues coloca el monomodo, ¿sí? En monomodo hasta 10 kilómetros y en multimodo 500 metros. Entonces, estos transcibers, como tal, son a dos hilos, es decir, reciben dos hilos de fibra, uno para transmitir y otro para recibir, ¿sí? Pero existe también el transciber con tecnología WDM para la transmisión bidireccional a un solo hilo. En ese caso, el modelo es el 321A en un extremo y el 321B en el otro. Optimiza el tema de la fibra porque, como les digo, ya solo sería un solo hilo para transmisión bidireccional, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Adicionalmente, manejamos módulos adicionales para, bueno, algunos switches, como el 3700, para adicionarle puertos a 10 GB y también ser el tema de transciber y stack a 10 GB, ¿listo? Como este equipo es nuevo, pues se los voy a presentar en la página. Digamos, está la página de Colombia, pero también está la página global que es tepelin.com en el slash EN, ¿sí? Aquí podemos buscar este modelo, el T2600G28SQ, que es el que les estoy mencionando, que es un equipo nuevo. Aquí está, él viene con su puerto de consola, con sus 24 puertos de fibra, 4 de cobre 10-100 y 4 de fibra a 10 GB, ¿sí? Tiene todas las funciones de un switch capa 2 plus, enrutamiento estático, soporte IPv6, bueno, todas las funciones avanzadas de un switch. Es más, si ustedes, pues, son ingenieros y quieren ver todo lo que soporta, aquí en el tema de especificaciones están todos los protocolos capa 2, maneja VLANs, calidad de servicio, multicast, todo el tema de seguridad. Con ACLs, por ejemplo, con el tema de ligar la IP, la MAC, el puerto, bueno, tiene muchas funciones adicionales. Soporte IPv6, en tema de gestión se puede hacer muchas cosas, se puede hacer por comandos, por consola, por web, por SNMP, por SFlow, tiene muchas funciones, ¿sí? Entonces, es un switch bastante robusto, que sería un switch capa 2 plus, con 24 puertos de fibra, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya, pues, está disponible, si ustedes lo necesitan hacer, de igual forma tienen sus cuatro puertos a 10 GB para hacer el app link, o la conexión entre switches a velocidad, ahora sí, a 10 GB, ¿listo? Bueno, quería mostrarles ese nuevo dispositivo que tenemos en TP-Link, ¿listo? Bien, ahora sí vamos a conocer un poquito más de los otros modelos de switches, sobre todo donde tengamos conexión de fibra óptica, ¿listo? Bueno, hablando, digamos, a grosso modo, lo que son la solución de TP-Link en switches administrables, tenemos estas cinco líneas, ¿no? No vamos a entrar como muy en detalle, sino que vamos a enfocar sobre todo a los switches de fibra, a los que tienen puertos de fibra, ¿listo? Bien, ¿qué líneas tenemos en switches de TP-Link? Bueno, primero que todo, quiero destacar que tenemos cinco años de garantía en todos los switches, ¿no? Todos los switches corporativos, directamente con nosotros, cinco años de garantía. Bien, tenemos varias líneas. Primero tenemos la línea no administrable, así que es, digamos, la más conocida. Son switches básicos, plug and play, o sea, conectan y funcionan. Tenemos líneas a 10, 100 y 10, 100 mil, con puertos de 5, 8, 16, 24, hasta 48 puertos, ¿sí? Hay equipos para escritorio, plásticos, pero también los hay para rack y metálico, ¿sí? Es la línea más básica, pero obviamente, pues, la que más se vende por el tema de costos. Son switches muy económicos, ¿listo? Pero, ¿qué no tienes? Pues, no tienes administración, no puedes entrar al equipo a hacer configuraciones, ni verificar estado, ni nada. Luego saltamos una línea intermedia que se llama Easy Smart, o fácil administrable. Esta línea ya tiene algunas opciones administrables sin ser full administrable, sin tener todas las funciones. ¿Qué tiene específicamente la línea Easy Smart? Manejamos lo que es VLANs, calidad de servicio, ¿sí? Y por Mirror, por ejemplo, para hacer el puerto espejo. Y detección de loops que puede haber en la red, tiene esas funciones. Luego saltamos a una línea Smart, que la línea Smart, pues, ya es full capa 2, full administrable, administración por comandos, por web. Ya soporta todas las funciones de capa 2, VLANs, ¿sí? Y aquí es donde ya empezamos a tener puertos de fibra. Desde la línea Smart hacia arriba, ya encontramos puertos de fibra en los switches. En los no administrables y en los Easy Smart no hay puertos de fibra, ¿listo? Pasamos a la línea administrable, que es una línea capa 3, como tal, light, porque maneja el rutamiento estático. Y, bueno, tiene un puerto de consola para conexión directa al switch. Y, por último, tenemos la línea más robusta, que es la capa 3. Ya, pues, digamos, es el top en TP-Link, ya con switches que hacen un rutamiento y que maneja también temas de apilamiento o stack. Entonces, vamos a... Hola, Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Mario? Administración básica del equipo. Hola, Mario, qué pena. Hubo un lapsus en la comunicación y los últimos 3 minutos no te escuchamos. Ah, bueno, sería entonces, repito el tema de las líneas que tenemos en switches. Sí, exacto. Ok, dale, listo. Bueno, entonces, sí, voy a hacer un resumen. Hablando aquí del tema de switches de TP-Link, pues, manejamos 5 líneas, ¿sí? Entonces, voy a hacer un resumen, digamos, a qué líneas pueden encontrar a nivel de switches en TP-Link. Iniciamos con las líneas de switches no administrables, que como les mencionaba, son switches muy económicos, pero son básicos. En cuanto a qué, administración. O sea, no puedes entrar al equipo, hacer la gestión, o ver estado de puertos y demás. ¿Qué se puede hacer con los dos administrables? Son switches, digamos, plug and play, o sea, conecta y funciona, ¿sí? O sea, tú simplemente te haces dar más puertos a la red y nada más. Manejamos dos líneas. Manejamos la línea con velocidades 10-100 y la línea con velocidades a 10-100 mil, ¿sí? Con modelos de puertos de 5, 8, 16, 24 y 48 puertos. Y, digamos, se vende mucho esta línea por el tema de costos, pero no tengo administración. Hay versiones en los switches pequeños plásticos y también ya hay versiones metálicas y los switches de 16 puertos hacia arriba ya tienen montaje para rack, ¿listo? Pasamos a la siguiente línea, que es la línea IC Smart, que les mencionaba, es una línea intermedia, ¿sí? Sin ser totalmente administrable, ya maneja funciones de administración web, o sea, a través de Chrome yo podría entrar al switch administrar, ver puertos. Y maneja algunas funciones básicas como VLAN, calidad de servicio y prevención de loops también, ¿sí? Ya pasamos a la línea Smart, que esta línea Smart ya es una línea ya full capa 2, full administrable con toda la administración por comandos, por SNMP, por web. Bueno, tiene muchas funciones y aquí es donde ya empezamos a encontrar puertos de fibra, es decir, nosotros tenemos puertos de fibra óptica en los switches desde los capa 2 hacia arriba, ¿sí? Desde la línea Smart, ¿ok? Aquí, pues, ya tienen todas las funciones capa 2 del switch como tal. Pasamos a una línea administrable, que es esta, el switch manage, que es la línea administrable. Aquí ya tenemos switches capa 3 light, ¿qué quiere decir? Que se maneja enrutamiento estático para unirredes, ¿listo? Y aquí también tenemos puertos de fibra como tal. Y por último está la línea de switches capa 3, que es el top acá en TP-Link, en cuanto a switches que ya hacen enrutamiento dinámico, estático y, bueno, tiene muchas funciones capa 3 y tiene conectividad de puertos a 10 GB, o sea, a 10 GB, ¿listo? En esencia, estas son las líneas, vamos a ver un poco acerca de cada una de ellas, sobre todo los que tienen puertos de fibra, y, pues, tienen 5 años de garantía todos estos switches, ¿listo? Bueno, estaba mencionándoles un poco acerca de la gestión o administración de los switches. Va a depender del modelo, los más básicos, bueno, los no administrales, pues, cero administración. Empezamos con la línea Easy Smart o fácil administrable, la administración es básica, pero es web, ¿sí? Es decir, a través de Chrome puede entrar al equipo. Ya en la línea Smart ya tenemos lo que es administración por comandos adicionales, o sea, se puede hacer por web, y se puede hacer por comandos a través de comandos remotos, por Telnet y por SSH, que serían los comandos seguros. Por último tenemos la línea administrable, esta línea administrable, digamos, se adiciona a todo lo demás, se adiciona que es por web, se puede por comandos, pero adicionalmente esta línea administrable tiene un puerto de consola, que es el que está aquí en rojo, que le permite al ingeniero conectarse directamente al switch para poder acceder por comandos directamente a él, ¿sí? Entonces maneja también comandos a través de consola, que es algo muy útil cuando, por ejemplo, se bloquea un switch, o no saben cuál es la IP para ingresar al switch, o no saben cuál es el usuario contraseña, a través de consola se puede hacer un proceso de recuperación para poder, pues, acceder al switch, ¿listos? Digamos, es muy importante sobre todo para el tema de los ingenieros acceder a los equipos. Bueno, en este tema de switches también quiero mencionarles algo, es un software que tenemos para la gestión de switches, es un software gratuito, se llama TPNMS, ¿sí? Se está para correr en Windows, digamos, este software no es obligatorio, digamos, algo adicional, si usted monta una red, por ejemplo, con 5 o 10 switches TPLIN administrable, si quiere hacer la gestión o administración, pues, a través del software se puede, ¿sí? ¿Qué permite hacer la gestión de equipos SNMP? O sea, es decir, podría gestionar los switches de TPLIN. Ustedes pueden preguntar, ¿todos los switches? La respuesta es no todos, los que manejen SNMP. ¿Desde dónde manejamos SNMP? Desde la línea smart hacia arriba, ¿listo? ¿Qué puedo hacer acá? Pues, aquí, digamos, si me pueden generar alarmas, por ejemplo, si se desconectó un puerto, si falló un puerto, si se cayó la conexión, ¿sí? Te muestra también el estado del CPU de los switches, ¿sí? Cuánto está de memoria, cuánto está el consumo, te puede enviar envíos, reportes, alarmas, ¿sí? Y puedes hacer una actualización masiva de los switches, bueno. Este es como un plus, un diferencial de TPLIN que da a los clientes, pues, para los que manejen clientes ya redes medianas o grandes, pueden hacer la administración de los switches, ¿listo? Bueno, hablando un poquito de las líneas que mencionábamos, la línea S-Smart, que les decía, fácil administrable, son switches de acceso, que soportan, sobre todo, bilans, calidad de servicio, y el tema de detección de loops, que esto es importante para que no se hagan bucles en la red, el detecta donde hay un bucle, pues, cancela el puerto para que no se caiga la red en el caso del loop, ¿sí? Entrando ya a los switches que tienen puertos de fibra, está la línea S-Smart, aquí está, ya les mencioné la línea, pero no les mencioné los modelos, se pueden distinguir porque es la línea T1600, ¿no? Toda esta línea S-Smart, que como les mencioné, ya son full capa 2 con todas las funciones capa 2, bilan, calidad de servicio, spanning tree, por mirror, bueno, todas las funciones, todo el tema de gestión por Telnet, por SSH, por web, ¿sí? Hay varios modelos, interesante que conozcan, por ejemplo, los switches que más suelen requerir los clientes, que es este estándar de 24 puertos con 4 de fibra, ¿no? El T1600G28TS también está con su versión POE, ahora vamos a ver más adelante, digamos, en detalle los switches POE, llegamos hasta switches de 48 puertos con 4 de fibra. Está la línea T1700, que esta es interesante porque son switches capa 2, pero que ya tienen stack para hacer apilamiento de switches y tienen puertos a 10 GB, a 10 GB, ¿sí? Es interesante esta línea, ¿sí? Y también manejamos switches pequeños de 8 puertos que tienen varias cosas, son administrables, tienen 8 puertos cobre a giga, tienen 2 de fibra óptica para hacer conexiones de fibra y además soportan POE, ¿sí? Entonces, esta línea es bien interesante porque, pues, viene con todo el tema de administración y, pues, incluye puertos de fibra también. Quiero mostrarles de esta línea el nuevo equipo que se viene, bueno, hace algunos meses se viene manejando, pero es, digamos, relativamente nuevo. El modelo que quiero mostrarles es el T1700 G28TQ. ¿Por qué es interesante este switch? Este switch, sin ser capa 3, es un switch capa 2, obviamente, por tanto, más económico, pero ya te involucra puertos a 10 GB, o sea, si tú ves estos 4 puertos frontales de fibra, ya son a 10 GB, ¿sí? Que es interesante por la velocidad que puede dar. Ahora, otra función interesante en este switch capa 2 es que permite apilamiento, así como se ve aquí en la gráfica, ¿sí? ¿Qué es el apilamiento o el stack? Te permite conectar hasta 6 unidades de switches como si fueran una sola. ¿Para qué se hace eso? Para mejorar la velocidad de conexión entre switches, que puede lograrse hasta 20 GB de velocidad de conexión entre switches, que es una velocidad súper alta. Ustedes saben que el cuello de botella, pues, siempre es la cascada entre switches. Entonces, eso garantiza respaldo y garantiza también mayor velocidad de conexión. ¿Listo? Entonces, es interesante este modelo para que lo tengan en cuenta. T1700 G28TQ. Bueno, vamos a pasar a la siguiente línea, ¿sí? Que es la línea de los switches administrables, donde tenemos los modelos T2500 y 2600. ¿Cuál es la principal diferencia? Aparte de soportar todo lo que trae la línea Smart, aquí tenemos un puerto de consola, ¿sí? Como les mencionaba, es un puerto adicional que tiene el switch para conectarse directamente a él, en caso de que, sobre todo, pues, ingenieros o técnicos puedan entrar por comandos al switch. Lo piden, suelen pedir este puerto de consola en licitaciones o en proyectos, pues, para asegurar siempre tener acceso al switch en caso de que pérdida de contraseña o algo más. ¿Sí? Cuéntame. Mario, pregunta el señor Ricardo Padilla. ¿Estos switches permiten VLAN Q&Q? Ok. Listo. Es una buena pregunta. El tema de VLAN Q&Q o doble VLAN, ¿sí? Que se suele, bueno, se suele usar, es la transmisión de una VLAN dentro de otra VLAN, ¿sí? Como un túnel de VLAN. Eso se soporta en la línea T2600, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La línea T2600 de TP-Link, las que les estoy mostrando en este momento, maneja Q&Q, esa función de doble VLAN, ¿listo? Para el señor Ricardo. Si necesita esa función, será que adquiera estos switches. La línea T2600, ¿listo? Bueno. Ah, entonces les estaba mencionando, igual aquí, hablando de estos switches administrables, hay varios modelos también, ¿sí? Llegamos hasta modelos de 52 puertos. Algo interesante que no les mencioné en los switches TP-Link, es que los puertos son dedicados. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el modelo de 24 puertos, el T2600G28TS. Este switch, digamos, en realidad es de 28 puertos, ¿sí? Eso es importante que sepan. Digamos, los puertos en los switches TP-Link son dedicados. ¿Qué quiere decir? Que usted puede usar los 24 de cobre y usar los 4 de fibra al mismo tiempo. Entonces, eso le va a permitir, en realidad, tener un switch de 28 puertos, ¿sí? Porque, digamos, en modelos anteriores de hace unos años, los puertos eran combo. Si usted usaba el de fibra, se deshabilitaba uno de cobre. Ahora no. Ahora, digamos, son dedicados. Puede usar todos los puertos al tiempo. Los 24 de cobre y los 4 de fibra al tiempo, por ejemplo. Entonces, por eso, digamos, en el switch de 48 puertos, en realidad es de 52, porque, pues, puedes usar los 48 de cobre y los 4 de fibra, todos al mismo tiempo conectados, dándote transmisión. ¿Listo? En esta línea también tenemos switches más pequeños, como switches de 8 puertos. Este es interesante porque es un switch capa 2 plus, con puerto de consola, de 8 puertos, que te maneja lo que es 2 puertos de fibra también. Son switches pequeños que suelen pedir para conexión de fibra también. También los manejamos. Entonces, en esencia, ¿cuál es la diferencia de la línea smart a la línea administrable? La línea administrable tiene el puerto de consola, la de smart no, y adicionalmente tiene algunas funciones más avanzadas, como el que comentaba el señor de Q&Q para VLANs, los soportes, la línea T2600. ¿Listo? Bueno, aquí hay un resumen del tema de los modelos de switches que tienen puertos de fibra. Entonces, tenemos el switch, digamos que les mencionaba, pequeño, de 2 puertos de fibra. En los de 24, de 48, y bueno, aquí está el switch de 12 puertos de fibra que fue reemplazado por el 28SQ que les mencionaba, que manejamos hasta 24 puertos de fibra en un solo switch. ¿Listo? Ya lo que les mencioné, los puertos son dedicados, y vamos a poder usar todos al tiempo. Adicionalmente, algo nuevo que traen estos modelos es que tiene el puerto de consola por cable RJ45 o por cable micro USB, es decir, con un cable tipo celular, también se puede conectar por consola directamente al switch. ¿Listo? Bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de los switches más avanzados de TP-Link y de los puertos que manejamos de 10 GB, que son estándar SFP+. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, pues ya TP-Link tiene algunos switches modelos con puertos a velocidad de 10 GB por fibra. Y son puertos SFP+. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Sirve, pues en esencia, para tener un enlace a mayor velocidad. ¿Sí? A 10 GB, como les menciono. Y también, pues estos switches pueden hacer el stack o apilamiento físico. Entonces, digamos, aquí está, por ejemplo, un zoom hacia lo que son los puertos. Obviamente hay que tener su transciber, digamos, el transciber idóneo para manejarte en GB. ¿Sí? Digamos, los transcibers que vimos, 311 LM, LS, llegan a velocidad de 1 GB. Si usted va a usar puertos a 10 GB, tiene que colocar su transciber que maneje esta velocidad, que TP-Link, pues también los vende. ¿Listo? ¿Qué modelos tenemos en los equipos que manejan apilamiento o stack físico? Manejamos la línea 3700, que es una línea de switches capa 3, ¿sí? Que puede hacer apilamiento hasta de 8 unidades. Y la línea 1700, que fue la que les mencioné, que maneja un stack o apilamiento hasta de 6 unidades, ¿sí? La conexión en apilamiento es como la que se ve aquí en el slide, ¿sí? Se conectas el primero con el segundo, el segundo con el tercero, y así sucesivamente. Y el último switch se conecta otra vez con el primero para hacer un anillo, ¿no? Entonces, aquí haces un anillo. ¿Para qué se hace esto? Se hace para dos cosas. Uno, para aumentar la velocidad de conexión, que quedaría ya en 20 GB entre switches. Y dos, para el tema de respaldo ante fallas. Es decir, si se me cae un switch, pues tengo otro camino por donde se conecta. Entonces, no se cae la red, ¿listo? Porque en una, digamos, en una cascada básica, que uno hace conectar un switch a otro en cascada por cable, si se cae uno intermedio, de ahí en adelante, ¿qué pasa? Se caen los switches, ¿verdad? Acá no, en el apilamiento hace eso. Si se cae alguno intermedio, no importa. Se pueden comunicar por el otro lado, y no se me van a caer los otros switches. Eso es importante para la redundancia. Igual, se puede manejar esa topología en anillo, o también se puede manejar lo que es una topología lineal, que viene a ser normal como una cascada, que ustedes conocen uno con el siguiente. Lo importante es activar la parte del stack en los switches, para que quede todo como una sola unidad. Es decir, yo ingreso a una dirección IP, y voy a ver todo como si fuera un solo switch, todos los ocho switches, ¿listo? Ah, bueno, entonces aquí está lo que les mencionaba, la velocidad puede ser hasta 20 gigabits en full duple, ¿sí? Y los modelos que manejamos para que lo tengan presente, es el 3700 hasta ocho switches en stack, perdón, y la línea T1700, que maneja seis switches en stack. Este tema de stack se usa mucho, sobre todo en el core, ¿sí? O sea, los switches core, los switches principales de la red. ¿Listo? ¿Qué tenemos adicional en los switches más avanzados? Manejamos también un tema de fuente de poder redundante. Esto aplica para la línea 3700. Es decir, como estos switches, pues, son más robustos, tienen su fuerte de poder redundante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de la fuente de energía principal, pues, está la de respaldo. Es más, son hot swap, ¿qué quiere decir? Que se pueden quitar en caliente, ¿sí? Entonces, si falla una fuente, usted la puede retirar y colocarle otra, y el switch no se apaga, porque, pues, está con la otra, ¿sí? Entonces, es importante cuando necesiten alta redundancia en equipos, también, pues, Teperin maneja esta línea con los switches 3700. ¿Listo? Bueno, hasta ahí hemos visto algo de los switches, los switches que manejan puertos de fibra, los conversores de medio que manejan fibra. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación, que es, pues, mencionarles un poco acerca de los switches POE, que manejan tecnología POE. ¿Listo? Acá es interesante porque les voy a mostrar, bueno, más adelante, la interfaz de un switch POE, y qué tanto se puede configurar a nivel POE en los switches Tepelin, ¿sí? Entonces, primero, para las personas de pronto que no conozcan la tecnología, les voy a dar una breve introducción, ¿sí? El tema de POE es bien interesante, digamos, se desarrolló en la parte de las redes y los switches, digamos, con dos objetivos. El primero era el tema de reducir costos, ¿cómo? Ahorrándome el cableado eléctrico, ¿sí? Y el segundo es el tema de flexibilidad, es decir, si hoy coloco una cámara en una esquina y luego tengo que cambiarla de posición y colocarla en el centro o en la otra esquina, pues, que no esté amarrado a tener un punto eléctrico allí, ¿no? Simplemente muevo el dispositivo, muevo la cámara o el access point y, pues, simplemente cambio el cable de red y ya, ¿sí? Entonces, en esencia, ¿qué es la tecnología POE? La tecnología POE lo que te permite es mandar datos, ¿sí? Como un cable normal, ¿sí? Como un cable UTP que no envía a internet datos, pero adicionalmente envía energía, envía energía para poder encender los dispositivos a través del mismo cable UTP, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque, porque, pues, como les digo, sobre todo para ustedes como integradores, permite ahorrar costos en el tema de que no necesitan cableado eléctrico y que a veces involucra, pues, ductería o, digamos, obra civil y ese tema, pues, es mucho más costoso, ¿listo? Bueno, TP-Link, ¿qué tipo de POE, sí? O ¿cuál POE maneja? Que, como les menciono y les aclaro, es mandar energía por el cable de UTP, ¿verdad? El switch es inteligente, es decir, si conecto un computador, solo le va a mandar datos. Y si conecto, por ejemplo, un teléfono o una cámara o un access point que maneje POE, pues, le va a mandar datos y energía. Ojo, es importante que tengamos en cuenta qué tipo de POE manejan los switches TP-Link. TP-Link maneja los dos estándares que se tienen en la industria, que es el estándar 802.3 AF y 802.3 AT. Es un estándar de la IT-RAI Play, digamos. Entonces, por lo tanto, es ampliamente usado por muchas marcas en redes, por la mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Esto, digamos, es importante, ¿por qué? Para el tema de la compatibilidad con otros fabricantes. Aquí hay una pregunta. ¿Ustedes creen que los switches TP-Link es compatible con otros fabricantes? Hablando de POE. Es decir, les pongo un ejemplo. Si usted instala un switch TP-Link 24 puertos POE en una empresa y tienen teléfonos IP de la marca X, ¿sí? Diferente. ¿Ustedes creen que se van a encender con los switches POE? Bueno, entonces, la respuesta es la siguiente. Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Que los dispositivos que vayan a conectar manejen el mismo estándar, que sean AF o AT, ¿listo? Entonces, en ese escenario, se debería revisar si la ficha técnica del teléfono IP diga POE, AF o AT. Si es así, se va a encender al switch TP-Link y se va a encender sin problema, ¿listo? Es interesante este tema. Digamos, hemos tenido varios casos de éxito, sobre todo en cámaras IP, que ahora, pues, hay muchas instalaciones de cámaras que usan cámaras, bueno, las marcas líderes y, pues, conectan con el switch TP-Link y, pues, no hay problema para encender los dispositivos, ¿listo? De igual forma, pues, obviamente, garantizada compatibilidad con todos nuestros access points, ¿sí? De la línea EAP corporativo, que son los que manejan POE acá en TP-Link, ¿listo? Bueno, antes de entrar a los modelos, quiero mostrarles, esta es como la parte interesante aquí de la capacitación, cómo es el tema de la configuración de los switches POE, ¿sí? Voy a mostrarles la configuración y ahorita entramos a ver qué modelos tenemos en switches POE, ¿ok? Bien, quiero mostrarles algo. Tenemos una herramienta que es gratuita al alcance de todos, que son los emuladores. Entonces, tú escribes aquí en Internet TP-Link Emulator, por ejemplo, que son los emuladores de los equipos. Entonces, ¿qué es un emulador? Te permite entrar a ver la configuración de algún dispositivo sin tú comprarlo, sin tú tenerlo, ni nada. Entonces, escogemos aquí la línea corporativa, vamos a la parte de los switches corporativos, los switches administrables, escojamos aquí un modelo, aquí está el modelo POE, MPS, 28 MPS, por ejemplo, y vamos a entrar a la configuración, ¿sí? Este es el entorno que usted tendría si compra un equipo switch TP-Link y entra directamente a el switch administrable, ¿listo? Aquí está en la parte izquierda la parte de POE. Entonces, si ustedes se dan cuenta, algo que quiero, digamos, dejarles claro es que el POE va a funcionar automático, es decir, él viene ya habilitado en el switch. O sea, si usted tiene una cámara IP de POE y la conecta al switch, inmediatamente le va a mandar energía y la va a encender, usted no tiene que hacer ninguna configuración, ¿sí? Lo que les estoy mostrando es algo adicional si usted quiere, digamos, sacar más provecho al equipo en este tema POE. Quiero dejarles claro eso, no es obligatorio, es decir, todo es conecta y funciona, viene listo para funcionar, esto es como algo adicional que si usted quiere hacerlo. Entonces, miremos, por ejemplo, este es un switch, que es un switch de 24 puertos, el modelo es el T2600G28MPS, él viene con hasta máximo 384 vatios de potencia para entregar y poder encender los dispositivos. ¿Qué tenemos en temas de configuración? Usted puede hacer configuración puerto por puerto de cada uno de esos 24 puertos, ¿sí? Entonces, usted puede definir varias cosas. Primero, POE status, usted puede definir si lo habilita o lo deshabilita. ¿Qué quiere decir? Si usted lo coloca deshabilitado, ya no va a mandar energía por ese puerto. En cambio, pues, si está habilitado, pues, lo va a enviar. Se puede dar una prioridad, esto es importante, manejamos tres prioridades, baja, media y alta. Entonces, ¿para qué sirve eso? Porque usted puede tener en su switch algunos equipos importantes, como cámaras PTZ, por ejemplo, y usted le da la prioridad para que donde esté el puerto, donde esté conectada esa cámara, si tiene prioridad alta, él no se va a apagar. Primero, se van a apagar otros puertos, menos él. Entonces, siempre lo va a mantener con energía y siempre lo va a mantener arriba. Entonces, eso es importante. Entonces, usted defina dónde, en qué puertos va a conectar sus cámaras, por ejemplo, más críticas, y le da la prioridad alta para que ésta siempre, pues, tenga la alta prioridad en cuanto a la energía que se vaya a mandar. También se puede limitar la potencia dependiendo de la clase. Ustedes saben que el estándar puede manejar cuatro clases, o usted puede colocarle manual, y al colocarle manual, puede definir la potencia que se puede manejar. Se puede manejar hasta 30 vatios máximos de potencia, ¿sí? Algo que no les mencioné de pronto es que los dos estándars que se manejan, el estándar AF, como tal, llega hasta 15.4 vatios, y el estándar AT, llegamos hasta 30 vatios de potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? También podría yo decirle, ok, voy a conectar un teléfono, por ejemplo, que me consume 7 vatios, pues, defino que solo me entregue 7 vatios y demás. Ok, estos son algunos, bueno, el límite de tiempo para que, pues, siempre esté energizado, y perfil, también se puede crear un perfil, les voy a mostrar acá, donde aquí en Puede Profile usted puede agregar un perfil. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos un perfil que se llame Cámara PTZ, que son las de movimiento, ¿no? Las que más suelen consumir, que tengan el poder habilitado, demo de alta prioridad, y la potencia automática, o se puede definir por clases, llegando como la que menciona aquí, la clase 1, 4 vatios, hasta 30 vatios. ¿Listo? Le vamos a crear, él va a crear el perfil, bueno, aquí como es el demo, pues, nos lo muestra, y luego, pues, yo podría aplicar ese perfil, acá donde dice, escoger un puerto, y colocarle, por ejemplo, el tema de aquí, en Puede Profile, y seleccionarlo, y digamos, aplicarle a ese puerto. ¿Listo? Adicionalmente, este tema, también ya para visualización, acá al final aparece, cuando usted conecte un equipo POE, se tenga encendida una cámara, access point, teléfono, le va a mostrar el switch, cuánto está entregando de potencia por puerto, es decir, aquí, por ejemplo, el puerto 1, te puede decir, ok, está entregando 7 vatios, 8 vatios, cuál es la corriente que está entregando, cuánto es el voltaje, corriente en miliamperios, cuántos voltios, y demás, ¿sí? Y el estatus, si está arriba o abajo. Entonces, esto es en esencia, lo que se puede hacer en el POE, con los switches administrables TP-Link. Como pueden ver, hay varias cosas interesantes, para ustedes como integradores, pues puedan jugar, sobre todo con la potencia, la potencia máxima que maneja, por ejemplo, este switch de 24 puertos, es de 384 vatios. Entonces, si hacemos un ejercicio, por ejemplo, si usted va a conectar, 23 dispositivos a este switch, tenemos 384 vatios, ¿verdad? Dividido entre 23, ¿cuánto sería la potencia máxima? Podría entregar hasta 16.6 vatios por puerto, si usted tiene todos los puertos conectados. Ahora, si usted usa menos, pues puede llegar hasta 30 vatios por puerto, ese es el mensaje. Listo. No sé, Leonardo, si hay alguna pregunta, aquí, con el tema, o vamos bien. Sí, Mario, hay algunas preguntas, nos preguntan lo siguiente. ¿Es posible utilizar PPPoE, junto con autenticación, en un servidor radio externo? Ah, ok, listo. Ese es el tema de autenticación, sí, señor. Manejamos el tema de, bueno, es que estos switches tienen muchas funciones, pues el webinar no nos da, digamos, espacio para explicar todas, pero, sí se soporta el tema de autenticación contra servidor radios, ¿sí? Sobre todo en la línea T2600, aquí está el switch, por ejemplo, miremos especificaciones, aquí está el tema de seguridad, security, aquí aparece el tema de 802.1x, radios authentication, ¿sí? Entonces, allí es donde se puede hacer la autenticación. ¿Cómo funciona esto? Cuando un cliente, un computador se conecta al switch, le va a pedir que se autentique con su usuario, de radios, para poder acceder a la red, ¿sí? Entonces, digamos, esa función sí se la soporta en la línea T2600 de switches. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar, ahorita les mencioné. Hay otra pregunta. Sí. Hay una consulta de un cliente, dice, tengo un problema con un cliente que adquirió un servicio de fibra de 100 megas, pero los routers que tienen son de cobre, lo cual no le dan el ancho de banda real que tiene contratado. ¿Qué me recomiendan? Aparte de revisar el cableado, ¿qué más le podemos decir, Mario? Ah, o sea, recibe 100 megas de internet, ¿verdad? ¿Aló? Eso es lo que dice. Y lo recibe por fibra, y luego, pues, ok, bueno, se sale un poquito de la capacitación, pero bueno, ¿cuál sería la recomendación? Podríamos, podría decir usar un router, pues supongo que es para hogar, de la línea Archer, se puede usar, por ejemplo, que tenga puerto a giga, ¿sí? Entonces, al tener el puerto a giga, pues ya van a pasar más de 100 megas, ¿listo? Igual esa línea Archer son equipos inalámbricos, en wireless también hace 1200, o sea, también le daría más de las 100 megas por inalámbrico. Entonces, la idea es que revise ETP Link del portafolio de consumo, la línea Archer, ¿sí? Y a alguno de esos dispositivos, el que tenga el puerto a giga, le va a servir para que pasen las 100 megas. ¿Listo? Ok, listo. Y la última pregunta, ¿qué? Si puedes explicar un poquito más acerca de la diferencia entre los estándares AF y AT de POV. Ok, 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 listo. Bueno, el tema de los estándares, listo. Bueno, primero, ok, son dos estándares de la IEEE, ¿no? O sea, son estándares de la industria, que garantiza compatibilidad entre dispositivos de diversas marcas, ¿sí? Entonces, lo que les decía, pueden tener teléfonos, cámaras, access point, control de acceso, cualquier equipo POE de otra marca, si maneja el estándar, se va a encender con el puerto de TP-Link. ¿Cuál es la diferencia de los dos estándares? Esencialmente es la potencia, o sea, el vateaje, los vatios, ¿sí? El estándar AF está diseñado para menos potencia, donde llegamos hasta un máximo de 15.4 vatios, que si nos damos cuenta, la mayoría de dispositivos están en ese estándar, es decir, los teléfonos IP, cámaras, un teléfono te consume 5 o 6 vatios, no más, una cámara, pues dependiendo de la cámara, si es una cámara fija, pequeña, puede consumirte 12, 13 vatios, los access point también consumen 8, 9, 10, 11 vatios, ¿sí? Todo eso está dentro del estándar AF, que como les menciono, maneja hasta 15.4 vatios. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros dispositivos que consumen mucha más energía, van a consumir más potencia, como por ejemplo una cámara PTZ domo, ¿sí? Esas que están en exterior y que están constantemente haciendo paneo, movimiento, esas sí suelen consumir, por ejemplo, 20 vatios. Entonces, en ese caso, cuando se traspasa o se, digamos, se pasa el umbral de 15.4 vatios, ya se maneja otro protocolo, que es el AT. Ese protocolo AT va desde 15.4 vatios hasta 30 vatios, ¿sí? Que es como lo máximo que se puede dar. Entonces, por ejemplo, esas cámaras que les digo tipo domo, PTZ, suelen consumir 20 vatios, ya son estándar AT, de igual forma el switch TP-Link también lo soporta, hasta un máximo de 30 vatios, ¿listo? Eso es como lo importante conocer allí. Ahora, todo esto es automático, Yo les doy, digamos, la teoría para que ustedes sepan que viene de fondo, pero en realidad todo es plug and play, es decir, cojas tu cámara, conecta el switch y se enciende, ¿sí? Todo es automático. Lo mismo lo que les mostré, las funciones, el tema de configuración, darle perfil, prioridad, todo ese tema es adicional, es para que usted saque mejor provecho del switch, pero el resto todo funciona automático, ¿listo? Bueno, voy a pasar a mostrarles los modelos que tenemos en Switches POE, ya mostramos, digamos, las características, las configuraciones, ahora sí, los modelos. aquí es importante tener en cuenta porque hay varios modelos, entonces va a depender de lo que usted necesite hacer como tal en su red, ¿verdad? Entonces, ¿qué es interesante? Primero, manejamos switches económicos, pequeños, ¿sí? que manejan POE, aquí en el tema POE, tenemos switches no administrables, ¿sí? De ocho puertos, con cuatro puertos POE, o con todos los ocho puertos POE. ¿Qué es interesante? Bueno, aunque son POE, estos no son administrables, es decir, la configuración que mostré de darle prioridad a los puertos y demás, no lo podríamos hacer con estos switches, pero son muy usados por lo económico, si porque soluciones pequeñas de dos, tres cámaras, tres, cuatro, cinco access point, pues funciona muy bien, ¿listo? Ya pasamos a la línea administrable, que es la línea smart que les mencioné, los switches T1600, como tal, aquí ya tenemos puertos de fibra, y también tenemos modelos POE, ¿sí? Importante, sobre todo los de 24 puertos, manejamos una potencia de 192 vatios, con POE en los 24 puertos, es decir, se puede conectar equipos, va a energizar, mandar energía en todos los 24 puertos, tenemos también una versión relativamente nueva, de switch POE de 48 puertos, que a veces suelen pedir cuando hay gran cantidad de equipos, en un solo dispositivo, ya manejamos hasta 384 vatios en estos equipos, ¿listo? De igual forma, hay switches administrables más pequeños, que manejan POE con fibra, como este switch T1500. Por último, digamos el switch más robusto, está la línea K3 Lite, los T2600, que son los que soporta Q&Q, que soporta radios y demás, que preguntaban, soporta POE. Acá, ¿qué es interesante? Aquí ya tenemos un switch POE de 24 puertos, con más potencia. Si se dan cuenta, el T1600, manejaba hasta cuánto? 192. Lo que es el T2600, ya maneja 384 vatios, o sea, mucha más potencia para encender equipos, que demanden más energía. Entonces, ese es el mensaje. Cuando ustedes van a comprar un switch POE, tienen que validar, ¿qué voy a conectar, y qué voy a aprender con este switch? Si son equipos que demandan mucha potencia, más de 15 vatios, pues es mejor usar un T2600, que tiene más energía que el T1600. Pero si voy a usar, por ejemplo, para encender teléfonos que consumen 5 vatios y eso, pues es suficiente con el T1600. Ok. Dice, Mario, que nos falta mucho en la presentación. No, ya estamos terminando. Estamos terminando. Listo. Ok. Bien. Entonces, les recuerdo, 5 años de garantía en toda esta línea de switches. ¿Listo? Bueno, aquí ya para terminar, características adicionales de los switches. El tema interesante, maneja enrutamiento estático, que es una función capa 3. A veces, pienso los switches capa 3 por esta función. Acá vienen en los switches capa 2 plus, como el T2600 y el 1600. Y es para unir diversas redes. Entonces, tengo la red, la VLAN 1, que es datos. La otra que es, por ejemplo, de teléfonos. Puedo hacer enrutamiento, sacarlas a internet, o hacer que se vean o no se vean desde un switch, como el T2600, por ejemplo. Que es POI, y adicionalmente tiene estas funciones. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, vamos a ver algunos casos de éxito. Muy rápido. Del tema de los conversores de fibra, hemos manejado unos proyectos, por ejemplo, de videovigilancia, con más de 350 unidades del MC111, y también 350 del MC112, para el tema de puntos de cámara, que les mencionaba, llegar a cada punto de cámara en fibra, con una distancia de 20 kilómetros, en fibra óptica como tal. ¿Listo? Y llega, pues obviamente, un media converte en la parte de la cámara, y otro en el central de monitoreo, pues para hacer punto a punto. ¿Listo? También se vendieron aquí, digamos, los chasis, para organizar los conversores, hasta de 16 unidades, hasta 14 conversores. ¿Listo? Otros proyectos que tenemos, en el tema de switches con fibra, está un colegio aquí en la ciudad de Bogotá, que es el Colegio de Rosario de Santo Domingo, tiene el switch core, como un switch de fibra, que les mencionaba, que en ese momento, era el switch de 12 puertos de fibra, y los otros switches son switches de 24 puertos, con conexión de fibra, pues hacia el principal, switches de acceso, para toda la conectividad del colegio, pues con solo switches TP-Link administrable. Y la conectividad de fibra a un giga, entre los switches, en este caso, es fibra monomodo, hasta de 500 metros de distancia, ¿sí? Entre el switch. Aquí, digamos, es interesante el switch de fibra, que les mencionaba, porque viene a ser, como ven aquí, el switch principal, ¿sí? Al que vienen todos, como tal. ¿Listo? Hay un switch, digamos, perdón, hay un proyecto grande, que está, pues en implementación, en estos momentos, es con los switches Kappa 3, la línea 3700, es con la Policía Nacional en San Andrés, aquí, digamos, se está haciendo el apilamiento, de los switches, que es, pues aquí se ve con la línea azul, para volverlos una unidad, y la conexión entre los switches, ya son a 10 giga, a 10 gigabit, a través de la línea roja, por fibra óptica, y también con redundancia, ¿listo? Esto es uno de los proyectos más grandes, que hemos sacado, a nivel de switches administrables, en Tepelin, con 20 unidades de switches Kappa 3, ¿sí? Para todo el core de esta red. ¿Ok? Por último, también tenemos un caso de éxito, con una, esto es una clínica, oncológica en Montería, ¿sí? Donde, pues han comprado más de 20 switches, Poe, en este caso, switches Poe, porque montaron una red, solo para la vigilancia, así, solo para cámaras, todo se energiza con switches Tepelin, obviamente las cámaras, son de otro fabricante, pero, toda la conexión, llega a los switches Poe, Tepelin, de igual forma, hay algunos switches Kappa 3, también, para la conexión entre pisos, a 10 gigabit, ¿listo? Entonces, ya con esto terminamos, no sé Leonardo, si hay las últimas preguntas, ya para cerrar. No Mario, con esto ya, ya podemos dar terminado, ya no sé qué más tengas para decirnos. Ok, bueno, sí, ya para terminar, quiero mostrarles, bueno, anunciarles algunas actividades que vamos a tener con Macrotix, ¿sí? Ya para el próximo año, para el 2019, bueno, vamos a desarrollar el laboratorio de switches, como tal, vamos a iniciar aquí en Bogotá, va a ser interesante, porque algunas funciones que hoy vamos a hacer prácticas directamente sobre los switches, van a aprender a configurar, ¿sí? Eso va a ser interesante, entonces, para que estén pendientes de las invitaciones, que les llegue, va a ser aproximadamente en febrero, ¿sí? Entonces, la idea es que, pues, cuando se defina la fecha, les enviamos la invitación. Y también vamos a hacer unos laboratorios con la parte de los access points corporativos, pero van a ser interesantes porque en estos laboratorios vamos a entregar access points, es decir, usted se inscribe al laboratorio por un costo, pues, bastante mínimo, y va a recibir un access point para que usted aprenda a configurar todo el tema del portal, SSIDs, bueno, todo el tema más avanzado, y luego, pues, se lleva a usted el equipo para que lo pueda usar en sus proyectos o en lo que necesite, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con estas dos actividades el próximo año, entonces, para que ustedes, pues, lo tengan en cuenta como clientes, ¿bueno? Listo, Mario, muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. A los asistentes les recordamos que la memoria de este webinar, van a quedar en nuestro canal de YouTube, los invitamos a que pasen por él y se suscriban, y de nuevo, Mario, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Listo, Leonardo, muchas gracias, de igual forma, pues, se pueden reemitir a Leonardo Santoyo para el tema de cotizaciones, precios y compra, ¿no? Bueno. Ah, claro, los que necesiten más información acerca de Tepelin, el correo de mi compañero Leonardo es lsantoyo arroba macrotix.com. Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la participación, y pues, nos vemos en un próximo webinar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Mario, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien. Muy bien.